El estrés excesivo puede causar innumerables problemas de salud. Aunque el estrés es una parte normal de la vida, muchas personas sufren niveles inmanejables de estrés. No existe una forma objetiva de determinar cuándo una persona padece estrés excesivo, ya que puede ser difícil de cuantificar o de expresar en números este nivel de estrés. Sin embargo, existen formas de medir el estrés como pueden ser la evaluación de respuestas fisiológicas o biomarcadores para entender cómo nuestro cuerpo responde al estrés. Quédate porque hoy quiero hablaros de la mayor causa de enfermedad del siglo XXI, el estrés, y cuáles son los mejores métodos objetivos para su diagnóstico. Y al final os daré algunos remedios efectivos. Quédate porque cómo aliviar tu estrés también te interesa. El estrés tiene dos componentes, los desencadenantes que son las cosas que provocan el estrés y la respuesta al estrés, que abarca el cómo una persona reacciona emocional, biológica y cognitivamente ante los desencadenantes. Aunque es posible medir los desencadenantes del estrés a través del análisis de cambios y eventos en la vida de una persona, la respuesta al estrés puede variar mucho de una persona a otra. Una forma de medir la respuesta al estrés es a través de la observación de biomarcadores fisiológicos, como son la variabilidad del ritmo cardíaco, que es una técnica comúnmente utilizada para evaluar el estrés, que consiste en registrar las variaciones en el tiempo entre los latidos del corazón. Es decir, no solo se mide la frecuencia cardíaca, sino cómo cambia el intervalo entre los latidos. La variabilidad cardíaca está controlada por el sistema nervioso autónomo. Cuando estamos todo el día en modo lucha o huida, vaya muy estresados, el sistema nervioso autónomo se desequilibra. Y la variabilidad del ritmo cardíaco se queda completamente alterada. Una baja variabilidad del ritmo cardíaco nos indica situaciones de estrés. Y una variabilidad más alta apunta a una situación de calma y mayor resistencia al estrés. Y por tanto, una mejor salud cardiovascular. La variación del ritmo cardíaco la puede realizar el médico ordenando simplemente un electrocardiograma. En segundo lugar, podemos medir las ondas cerebrales obtenidas mediante electroencefalograma, que se pueden utilizar para evaluar la respuesta al estrés. Un estudio en 2020 descubrió que la asimetría alfa, que es una desigualdad en la actividad de las ondas alfa en diferentes partes del cerebro, podría ser un posible biomarcador del estrés. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. En tercer lugar, estarían las pruebas hormonales. Cuando una persona está estresada, su cuerpo libera adrenalina y cortisol. La adrenalina proporciona energía para afrontar la fuente del estrés. Y el cortisol se produce en las glándulas suprarrenales y ayuda con la respuesta de lucha o huida. El cortisol también aumenta el azúcar en sangre, reduce la inflamación e incrementa el metabolismo. Si el cortisol está alto de forma crónica, puede causar muchos problemas como acné, dificultad para concentrarse, fatiga, dolor de cabeza, hipertensión, irritabilidad, problemas de humor, debilidad muscular y aumento de peso. Los niveles de cortisol pueden ser medidos mediante muestras de orina o sangre en el laboratorio. En cuarto lugar, podríamos utilizar la escala de estrés percibido, que es un cuestionario desarrollado en 1983 que permite evaluar el nivel de estrés percibido por una persona y se basa simplemente en la percepción subjetiva del estrés. Las preguntas no se centran en eventos actuales, sino en el estado emocional y mental. Puede ser útil para autoevaluar tu nivel de estrés y está disponible en formato PDF. Os dejaré el enlace en la cajita de la descripción. Y en quinto y último lugar están los rastreadores de estrés, que son dispositivos que afirman medir el nivel de estrés de una persona. Algunos de ellos utilizan la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca como medidas del estrés. Muchos dispositivos de actividad física, como pueden ser los relojes inteligentes y los monitores de correa para el pecho, también tienen funciones que supuestamente evalúan el estrés. Sin embargo, es difícil determinar si estos rastreadores son precisos, ya que hay poca investigación al respecto. Es fácil sentir cierto grado de estrés en la vida diaria, pero el exceso de estrés puede afectar a tu salud. No hay una definición clara de cuando el estrés es excesivo. Sin embargo, si experimentas signos físicos o emocionales de estrés o si te sientes incapaz de relajarte, es posible que debas consultar con tu médico. También puede ser beneficioso hablar con un psicólogo o terapeuta si sientes que no puedes manejar una situación o si te sientes abrumado la mayor parte del tiempo. Algunos posibles síntomas de niveles de estrés altos serían ansiedad, dolor crónico, depresión, dificultad para dormir, problemas digestivos, fatiga, enfermedades frecuentes, dolores de cabeza, irritabilidad, dolor abdominal y aumento de peso. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado y si colaboras con alguna pequeñita aportación dándole al corazón de gracias que está ahí abajo, me alivias el estrés. Existen diversas formas de manejar el estrés de manera saludable y estas son algunas de las que puedes probar para aliviar el estrés. Encuentra una forma de ejercicio o actividad física que te guste. El yoga particularmente se ha relacionado con la reducción del estrés, pero también puedes probar otras formas de ejercicio. Yo por ejemplo corro. Practica la respiración profunda, ya que una investigación de 2018 sugiere que la respiración profunda puede activar tu sistema nervioso parasimpático, lo que te ayudará a relajarte. Limita el tiempo que pasas frente a la pantalla del ordenador. Pues en un trabajo de investigación se demostró que pasar demasiado tiempo delante de una pantalla puede dañar tu salud mental y emocional. Por eso deberás intentar alejarte de tus pantallas y dispositivos todo lo que puedas a lo largo del día. Pasa tiempo con otras personas, ya que compartir tiempo con otros puede ayudarte a sentirte menos solo y estresado. Si no tienes amigos o familiares cerca, considera unirte a alguna clase de cualquier cosa, a clases normalmente, a clubs de ejercicio o clubs de lectura o grupos de reunión para interactuar con otras personas. Intenta meditar regularmente, pues está demostrado que ayuda a reducir el estrés y mejora tu bienestar general. Si no sabes por dónde empezar, puedes probar con meditaciones guiadas. Pasa más tiempo en la naturaleza, ya que estar al aire libre puede reducir el estrés y mejorar tu estado emocional. Puedes caminar por un parque local o cualquier espacio natural, practicar un deporte al aire libre o simplemente comer al aire libre todos los días. Busca ayuda. Si hay un factor estresante en particular que te resulta difícil de manejar, considera unirte a un grupo de apoyo. Por ejemplo, si has estado de luto recientemente, un grupo de apoyo para el duelo puede ayudarte a procesar tus emociones. Si te sientes estresado con frecuencia, puede ser útil hablar con un terapeuta. La terapia puede ser beneficiosa para cualquier persona y te ayudará a desarrollar la resiliencia frente al estrés y a procesar los eventos estresantes en un entorno de apoyo. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Sabías de la existencia de métodos para evaluar el nivel de estrés? ¿Practicas o has practicado alguna vez yoga? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, controlo mi estrés, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo, por qué no, por WhatsApp o tu red social favorita. Para así, entre todos, animar al algoritmo para que se lo muestre a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal sin coste alguno. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la primera causa de todas las enfermedades autoinmunes. Hoy el sol no ha parado de entrar, de salir y de esconderse y de salir y de esconderse. Ya veremos cómo lo ha manejado la cámara.